Todas esas acciones se pueden dinamitar a lo largo de un encuentro y al final parece casualidad, pero así es. Entonces ya te digo, hay que estar contentos porque hemos luchado contra muchas adversidades y al final hemos sacado un punto positivo. Además aquí en general en el mundo del fútbol toda la gente o mucha gente es oportunista. Otros años hemos criticado que no teníamos jugadores que no tenían oficio y que eran a veces demasiado inocentes y ahora que tenemos alguno que puede hacerlo, pues encima no lo vamos a criticar. Es decir, en este caso tú estás diciendo que evidentemente la lesión fue real, pero aunque no lo hubiera sido, estoy seguro que esos dos minutillos al equipo le vino muy bien para tomar aire también. La desgracia ocurrió al final con ese lanzamiento de falta, que no es normal, pero también eso hay que verlo. Y al Valladolid en cierto modo se le ha criticado en los últimos años que no tenía jugadores de ese corte, de ese perfil. Bueno, pues si hay que hacerlo y hay que recurrir a ello, pues chico, todo el mundo lo hace, no vas a ser tú el único tonto que no lo hagas, ¿no? No, independientemente de la pérdida de tiempo por entrar a las asistencias, lo que sí note es que desde que me asisten, porque vuelvo a repetir, se me sube el isquiotibial, desde que se van las asistencias hasta que prácticamente la falta, el Celta deja de tener ocasiones de gol y sin embargo los cinco minutos previos nos habían achuchado mucho, nos habían sacado tres cornes seguidos, centros, rechaces que se habían quedado cerca del área, con lo cual, pues lógicamente esa parada de tiempo supongo que le serviría al equipo para coger un poquito de oxígeno y poder neutralizar a las acometidas del rival que nos tenía prácticamente encerrados y había jugadores de nuestro equipo que ya estaban mal físicamente. Coincidió que así fue y una pena por el gol, aunque te repito, lo mismo que vino en el 1-24, si hubiese venido la primera vez de Lucas o si hubieran venido a lo mejor los dos o tres mano a mano que paro, igualmente a lo mejor estaríamos hablando de otro resultado, incluso a lo mejor jugaríamos el partido como positivo porque hubiésemos remontado un gol inicial de ellos, hubiésemos quedado 1-1 y a lo mejor la gente diría oye, mira, pues el Valladolid ha ido de menos a más, no es el mismo resultado, es 1-1, te quedas ese gol de boca malo de haber encajado última hora, pero vuelvo a repetir que si no hubiese encajado al principio o incluso más goles, la gente hablaría de otras cosas. Bueno, vamos a ir avanzando en contenidos, vamos a escuchar a Jukic al final del partido en la rueda de prensa. Mi equipo ha jugado muy bien, estoy muy contento como ha hecho mi equipo, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, contra un equipo muy bueno, muy bien trabajado, un equipo con mucha calidad, que tiene balón y sabe darle utilidad. Todas mis felicitaciones al equipo porque ha sido un equipo intenso, ha sido un bloque en todo momento. Bueno, pues precisamente el Elche es el próximo rival, el Elche, que fue el anterior equipo de Jaime, no sé si va a ser un especial partido para ti el domingo por la mañana. Sí, especial sí, porque siempre que uno se enfrenta a un equipo donde ha militado, pues tiene una motivación extra, le gusta demostrar que es un buen profesional y en este aspecto esperemos que todo salga bien y el Valladolid consiga una victoria buena, que nos coloque lo más alto posible y nada más. Yo creo que lo importante es eso, que el club vaya bien, que el vestuario vaya bien, que los resultados lleguen y bueno, si es fuente del Elche, pues que sea así. ¿Eres consciente de que va a haber alta tensión en ese partido, por lo menos en la grada? Va a ser un poco complicado al principio. Bueno, es normal, después de lo que pasó el año pasado, en la eliminatoria, donde te juegas la vida y normalmente pues existen roces, piques y también pues ese deseo de venganza, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, en esos partidos de alta tensión, es tener la cabeza fría, saber lo que jugamos, que son tres puntos nada más. Entonces lo que hace falta es, ya te digo, tener la mente bien clara, afrontar un partido como se tiene que afrontar, de liga, sin mirar más allá, aunque sea complicado, e intentar hacer un buen juego para doblegar al Elche, que es un equipo competitivo, que va mucho al límite y entonces hay que estar bien atentos. Vamos a ir viendo imágenes de ese partido, precisamente, del Elche-Celta, el próximo rival. ¿Te sorprendió el hecho de que el Elche, que es un equipo fiable y que hasta esta jornada había encajado solamente tres goles, de repente encaje tres y en casa, que es un campo muy complicado? Bueno, los equipos de Bepordalás se caracterizan por ser muy agresivos, ¿no?, por ser muy constantes a nivel defensivo durante todos los minutos del encuentro, pero también estamos en segunda división y en esta jornada el Deportivo ha encajado cuatro goles, el Guadalajara es líder, en fin, es una categoría muy loca en la cual en cualquier partido te puede tocar bien la cara y tienes que estar siempre atento, ¿no? Hay resultados que siempre sorprenden y al final lo importante es la regularidad que se haya hecho durante toda la temporada. Hombre, aún así es justo decir, y ahora vamos a ver, que el Elche tuvo muchísimas ocasiones, tuvo el control del balón, tuvo el dominio y lo que no tuvo fue esa suerte de cara a portería, porque sobre todo en esa primera parte fue unas constantes llegadas a la portería del Almería, y ahora lo vamos a ver, lo que pasa es que no tuvo la suerte de otras tardes. Sí, sí, la verdad que tuvieron ocasiones, también los equipos de Lucalcara defienden siempre muy bien, son ultradefensivos y eso hace que también sea difícil el poder marcarles, no encontraron el camino del gol pronto y al final se les complicó el partido y poco a poco fueron cayendo. El Almería colíder con 11 puntos, un Almería que también hay que visitar inmediatamente, ¿no? Sí, sí, todos los partidos van a ser tremendamente difíciles, hasta el Sabadell, Guadalajara, cualquiera, alrededor de los recién ascendidos también te pueden hacer no sumar puntos, entonces todos los partidos son importantes de afrontarlos con una buena actitud, con una buena mentalidad y sabiendo que va a ser difícil cualquier tipo de encuentro. El otro día decía el entrenador Jukic que estos partidos que vienen ahora, una lista de cuatro rivales directos, pues el Almería, el Recre, el Elche, son los que verdaderamente van a medir vuestro nivel, es decir, si no se pasa esa prueba, pues a lo mejor hay que empezar a pensar en otras cosas. Bueno, más que eso yo creo que se va a ver cómo estamos en el momento actual y cómo estamos a nivel de juego cuando nos enfrentemos a ellos, sea también pronto para sacar conclusiones definitivas puesto que queda mucha liga, pero sí es verdad que es una buena piedra de toque, de choque, y que hay que afrontarlos con la máxima intensidad para intentar, pues como mínimo, que ellos no ganen para que no se distancen en la clasificación, aunque es verdad que se van a medir bien los potenciales y se van a ver cómo están en ese momento actual tanto un equipo como otro. Perdona, Manolo, si vas a preguntar algo. Te iba a preguntar, Jaime, si a este Elche le ves como el año pasado, con posibilidades reales de pelear ahí por el ascenso. Bueno, si siguen con el ritmo que tuvieron la segunda vuelta del año pasado, pues van a estar peleando hasta el final. El problema es que hay que mantener ese ritmo, ¿no? Si es verdad que es un equipo que trabaja mucho, pero a lo mejor tiene menos calidad que el Valladolid, o que el Deportivo, o que Almería, o que algún equipo con más nombre, ¿no? Entonces, ya te digo, si ellos mantienen un nivel de intensidad alto durante toda la temporada, que es complicado, pues pueden estar luchando por estar en esos puestos de play-off, ¿no? Lo importante ahora mismo es centrarnos en el Valladolid, que es lo que más me importa a mí, y lo que me importa es que el equipo gane este domingo al Elche y que gane el máximo número de partidos posibles para conseguir los objetivos que ahora mismo me preocupan, que es ascender con el club, ¿no? Estamos pendientes de Facebook y de Twitter. Hoy más que preguntan lo que hay son halagos, elogios, al partidazo de ayer de Jaime. Muchas críticas a Pinoza Morano, pero fundamentalmente no era buena para el partido de ayer. Y sí que, bueno, en algunos casos te preguntan si crees que esto que está empezando, están todos los equipos buscando un poco la forma o la fórmula para llegar a la regularidad, ¿no? Sí, el inicio de Liga ha sido un poco loco. Si te das cuenta, todos los equipos importantes o que están llamados a estar en la parte de arriba, casi todos se han perdido un encuentro o dos. Entonces, están, yo creo que, todos intentando integrarse. Ha habido mucho movimiento también en algunas plantillas. Todo eso hace que sea difícil, pues, el conjuntar en una forma de juego. Si ha habido movimiento en los banquillos también. Entonces, hay que ser cautos, hay que dejar pasar las jornadas, hay que ir grabando y memorizando las cosas buenas, ir eliminando las malas para, al final, ser un equipo competitivo, sólido, fuerte y que tenga aspiraciones reales de hacer algo grande. Y de cara a la afición, pues, siempre daré las gracias. Yo me estoy sintiendo muy a gusto en el club, en la ciudad. Cada día estoy integrándome mejor y, bueno, espero poder seguir haciendo buenas actuaciones, a pesar de que soy humano y alguna vez me tocará fallar. Espero que en ese momento mi equipo me eche la mano y, por suerte, no se note. Como a todo el mundo, todo el mundo falla, lógicamente. Oye, por cierto, sí quería preguntarte, porque cuando anunciamos a través de Facebook que ibas a venir, ha habido gente que nos sigue en otras provincias de Elche, nos preguntaban un poco por el partido del domingo y también a través de Zamora, se acuerdan de ti, lógicamente, de la época que estuviste en Zamora, creo que fue temporada y media, ¿no? Además, te coincidió justo el cambio de estadio, el final de la vaguada para el inicio del Ruta de la Plata, ¿no? Correcto, ese año estrenamos el Ruta de la Plata y fue un año maravilloso porque hicimos play-off, estuvimos luchando por un sueño que era a priori inalcanzable, pero que se materializó a última hora, lo tuvimos en la yema de nuestros dedos y al final, bueno, no conseguimos ascender, pero fue un año maravilloso, una experiencia nueva, con nuestro estadio recién inaugurado y la verdad que fue un año muy bonito, viví muy a gusto en Zamora, tengo un gran recuerdo de la afición, fue una pena el marcharme de allí porque tenía contrato, pero bueno, hubo una serie de circunstancias que... Llegó al Ceuta, ¿no? Eso, efectivamente, y antes pues había intentado comprarme aquí, en Primera División y también en Deportivo, pues el presidente no llevó a terminar la operación y al final pues acabé llegando al Ceuta para mejorar y fue una operación beneficiosa para ambos porque yo compré mi carta de libertad al club, entonces pues bueno, me marché con ese sentimiento de querer quedarme, pero contento también porque había dejado mi trabajo bien hecho y con la conciencia muy tranquila de haberme esforzado en todo momento para los intereses del Zamora, ¿no? ¿Sigues teniendo amigos allí? Creo que te llevabas muy bien con José Luis, el que ahora es portero del Villaralbo, ¿no? Correcto, correcto. José Luis es una gran persona y un gran profesional, tuve la suerte de compartir portería con él y luego tuvo él también algunos años defendiendo la portería del Zamora y la verdad que guardó... Hice muy buena Copa del Rey aquel año que le paró unos cuantos penaltis a la Real Sociedad. Correcto, me acuerdo, era un buen profesional, un buen portero de allí de la casa y la verdad que muy bien, sensacional. Todos los compañeros, había un grupo humano muy bueno y eso hizo que se hicieran todas las cosas como se tenían que hacer. Guardo un recuerdo muy bueno de la ciudad y también del pasado futbolístico allí. Hablando de... Perdona, Marina, hablando... Estamos hoy de ex, antes hablábamos de Goitón. Sabes que este fin de semana Zamora ha ganado, sabes el resultado, ¿no? Que le ha ganado 3-1 al Real Unión de Irún al que entrena Roberto Olave. Hablando de ex... Son viejos amigos todos. En fin, que vamos encontrando efectivamente coincidencias. Yo te quería preguntar ya un poquito más y cerrando más en la actualidad. Lo has dicho mil veces y probablemente ya mucha gente lo sepa, pero quiero que expliques un poquito el tema de cómo fue tu negociación con el Real Valladolid. Es cierto que hay negociaciones desde antes del play-off, desde el tramo final de la temporada, pero que precisamente porque tanto el Elche como el Valladolid se cruzan y se meten en play-off, decides tú parar esas negociaciones para no perjudicar a ninguno de los clubes, ¿no? Efectivamente. La primera vez que se empieza a hablar del tema, todavía no había terminado la liga, no se sabía quién iba a jugar el play-off. Estábamos los dos inmersos en meternos ahí, en esa zona. Y bueno, mi representante seguía hablando con el Valladolid normalmente y mirando todas las cosas. Yo encantado de que un club tan grande como este estuviera interesado en mí. Pero sí es verdad que cuando toca la fase de ascenso con el Valladolid, yo soy el primer representante que corte automáticamente las negociaciones porque se podía dar la circunstancia de que el Valladolid ganara y que luego fichara yo. Y no me quería ver involucrado en esa polémica y máximo como está el tema ahora mismo que ya tiene hasta pena de cárcel, ¿no? Entonces, prefería tener una imagen como siempre ha tenido de profesional y corte automáticamente las negociaciones o cortamos en este caso ambas partes las negociaciones para dejar pasar el play-off. Y una vez posteriormente que nosotros eliminamos al Valladolid cuando estaba yo mintiendo al Elche. Y aparte no ascendimos, pues miré otras opciones después de que el club tardara bastante tiempo en mi renovación. Se cruzaron varios equipos de primera división, se cruzó el Mallorca y al final tenía tres ofertas en la mesa, Mallorca, Valladolid y Elche. Y decidí por Valladolid que yo creo que era lo más acertado y que creo que es así. Bueno, fíjate que hasta a través de Twitter nos preguntan qué tal hoy en la facultad de Económicas. Es que ha debido haber una clase ahí un poco pestiño. O sea, dejarlo, no te estoy viendo el profesor. No, 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 está bien, está bien. Me quedan pocas asignaturas para terminar el grado en ADE y bueno, tengo que... Hay un aspecto que es malo para el futbolista porque nosotros somos jugadores profesionales pero no somos deportistas de alto nivel con lo cual no entramos en las ventajas que los deportistas de alto nivel tienen y no tenemos ningún tipo de beneficio en cuanto a horario, exámenes, clases. Entonces eso limita mucho poder estudiar. En mi caso, pues lo que hemos hecho es matricularme en Murcia, que es donde tengo mi expediente y cursar la carga lectiva en Valladolid para así poder no mover el expediente y terminar lo antes posible. Pero bueno, en fin y cabo, contento de poder estudiar aquí que es una buena universidad y a ver si también me salen las cosas bien como en el fútbol y en los estudios. Ojalá que sí. Gracias, Jaime. Gracias. Mucha suerte. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. ¡Gracias!